Vamos a hacer bíceps ahora, bíceps Ahora, el error frecuente de las personas cuando hacen bíceps Sobre todo de las chicas cuando recién comienzan a hacer bíceps Es hacer esto, ¿no? O sea, bajan la barra ahí y suben ahí Bajan y hacen esto Hacen esto Esto, ven Miren, aquí un curl de bíceps correctamente ¿Vale? Bien Eso es Quédate ahí arriba Quiero que se cheque aquí Mira la muñeca cómo está La muñeca está en extensión ¿Ya? Él llevando ahí nada más Ya está trabajando todo el músculo del bíceps Aquí, baja todo ahora Bien Ahora, si yo quiero mantener el músculo bajo tensión Hago una ligera flexión de codo Y mantengo el músculo del bíceps en tensión En ambos recorridos Subo todo Subo todo y bajo ahí Eso es Subo todo y bajo ahí Ahora No hay ningún problema Si es que elevas la carga Y separas un poquito el codo del dorsal No hay ningún problema Cuando elevas la carga un poquito más Puedes hacer esto ¿Ya? Pero si haces esto Ahí sí ya perdimos el estímulo Sube Sube Ahí está bien Mire Aquí Juanca está separando un poquito el codo del dorsal Es válido Aunque él con este peso podría juntar el codo ahí No pasa nada Ahora Ahora El error común que comete la gente Es cuando sube Flexiona la muñeca Sube Eso Esta flexión de muñeca Esta Normalmente he visto eso con la gente que recién comienza Obvio Con las chicas A veces suelen hacer esto Esto Baja y haz eso 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 es O de repente con los gym ratas Gym ratas ¿No? Los gym ratas Cuando entrenan Hacen un peso elevado Y terminan haciendo el balance Esto Esto Sí De verdad Eso hacen los gym ratas normalmente ¿No? Aquí miren el estímulo acá Dale Dale Y quédate ahí Arriba Ven Miren Miren la espalda La que lumbar Estás destruyendo el lumbar Después dices No sentí mucho en el bíceps Ni sentí más en la espalda Sigue haciendo con balance Eso es Y cuando sueltan también Eso Suelta ahora Juanca Para que descanses Sueltas Sueltas Para que descanses Bien Eso Es uno de los errores frecuentes Que cuando suben Mantienen esa flexión de muñeca Y en el bíceps No podemos hacer flexiones de muñeca Aquí Aquí no tenemos que ver Nada con el estímulo Para trabajar el bíceps No La muñeca tiene que estar extendida O sea Subo y contraigo Cuando bajo Mantengo una ligera flexión Del codo Para que el músculo Esté en tensión Ahora ¿Es válido extender el codo? Si es válido No hay ningún problema Porque va a haber un momento En que Ya la octava repetición Estás cansado Vas a necesitar ese descanso Claro que el momento de subir Para poder contraer el músculo Ya no vas a usar netamente el bíceps Porque esas últimas repeticiones Te están constando Por lo tanto Vas a tener Que usar ligeramente un apoyo Del torso O sea Para subir nada más Pero ahí ya las repeticiones Precisamente Ya son ligeramente asistidas No por alguien Tú solo te estás asistiendo Para subir Pero en la excéntrica Tú tienes que bajar lento Porque no tiene sentido Subir y hacer esto Así como lo está haciendo Juan Carlos No No tiene sentido hacer esto Puedo tener una ligera ayuda Para llegar al fallo muscular Digamos Ya llegué ahí La mayor cantidad de repeticiones que pude Si quiero llegar al fallo muscular Chévere Me impulso ligeramente Subo Y bajo lento En la excéntrica También estoy trabajando bastante Entrenamos Con ¡Gol! ¡Gol!